El conocido y turístico Parque Lineal de la ciudad de Zamora se ve envuelto en necesidades debido a la maleza que ha llenado las jardineras, las paredes que están rayadas y el moho que cubre este lugar frente a la orilla de Zamora. Esta problemática ya es de conocimiento local porque a través de este medio lo hemos informado en más de una ocasión. Por tal razón nos hemos movilizado al ilustre municipio de Zamora, al área de planificación, para conversar con el arquitecto Kirby Pérez y nos comente por qué no se ha dado el mantenimiento necesario al Parque Lineal, el cual manifestó que aún no ha sido entregado por parte de la prefectura. Pero lamentablemente nosotros no podemos avanzar en esto porque estamos teniendo inconvenientes por tratar de poner funcionarios abajo en una competencia que no nos pertenece. Entonces en ese sentido nosotros por obligación, porque está dentro del área urbana, nosotros hemos metido la mano para poder dar mantenimiento a esto. Lamentablemente los amigos no nos colaboran, los ciudadanos, todo el mundo ahí es una cantina abierta que es un parque de distracción, como ustedes son testigos, en el principio este era un parque de distracción tanto para los niños como para las personas adultas, pero ahora ya no puede, es un parque de distracción porque hay un sinómero exclusivamente de gente que se dedica a alivar y esto da un trastoque a todo lo que está en la función de este Parque Lineal. ¿Y mientras las prefecturas no entregan oficialmente un parque, ustedes no pueden ingresar un bolso económico? ¿Por qué no diría cómo justificarlo? Claro, ahorita está bien restringida la ley, entonces no podemos nosotros incrementar ni dar mantenimientos que serían de rubros bien fuertes. En ese sentido nosotros estamos con el mantenimiento global que tenemos, la unidad de parques y jardines estamos dando mantenimiento. Es así que estamos programando para este fin de semana una minga en diferentes sectores de la ciudad. Uno de ellos está contemplado lo que es el parque lineal, así mismo estamos pasando las comunicaciones y las invitaciones a ustedes como periodistas para que nos ayuden a meter la mano en estas mingas. No solo el deber es de informar, sino también de ayudar aquí. Nosotros como municipio tenemos la obligación y a medida de nuestras posibilidades estamos haciendo eso, pero no se avanza, o sea, no es que no se quiera hacer, sino que no se avanza porque la dificultad económica de gente de contratar es súper difícil. Nosotros necesitamos ahí de tener de planta dos personas ahí para que den el mantenimiento y no podemos hacer esto porque no tenemos la competencia. A decir de Kirby todos los fines de semana se realizan mingas por parte del municipio con la colaboración del batallón de selva número 62 y con los jóvenes que realizan la educación vial. Viernes y sábado estamos en mingas con diferentes instituciones. Hace días nosotros hicimos una minga de toda la avenida del ejército con más de 100 hombres del ejército. Igual hemos hecho con los muchachos que están en las pasantías de lo vial, del ejército y todo ese sentido. Entonces nosotros hemos colaborado con todo lo que son las instituciones que quieren sumarse a nuestras mingas, que son el fin de semana, son mingas rotundamente. Esta es la realidad que se vive, amigos trevinientes, en el Parque Lineal del Zamorano, que aún no tiene claro su futuro. Lo que sí tenemos claro es que el parque cada día se encuentra en deterioro y a pesar de que el municipio no tiene las competencias, ha realizado uno que otro trabajo de mantenimiento, como también ha cortado dos árboles simbólicos que se encontraban en el Parque Lineal, pese a no tener competencias. Para el informativo Visión, reporta Jonathan Samaniego.